Estoy sufriendo en agonía Y tú estás feliz Creí que hoy me moriría Y aún sigues aquí Pasándome de dolor Y viendo mi corazón Y yo estoy hecho pedazos Ya fuiste inspiración Hoy no tendré compasión Porque te fuiste de mis brazos Estoy llorando y no puedo aceptar Que por mi mente volviste a pasar Estoy en mi cama acostado Te vuelve a mirar Y ya no te puedo tocar Ya no me puedo aguantar Quisiera llamar a tu celular Pero por más que lo intente No, ya no te puedo perdonar Más si tú solita te fuiste Me cambiaste por un par de monedas Sé que de mí te reíste Mi hija pues amargada Te me quedas siente lo que siento Perdí la noción del tiempo Pero sé que en este momento Me tienes en tu pensamiento Lo que te di no te lo dará nadie Lo que pasó fue cosa de ayer Entre nosotros cenizas quedaron Pero nunca van a aprender El amor se acabó Quedó solo el rincón De un pasado que el viento se llevó Estoy sufriendo en agonía Y tú estás feliz Creí que hoy me moriría Y aún sigues a ti en el dolor Y en mi corazón Y yo estoy hecho Un redobro Ya fuiste inspiración Hoy no tendré compasión Porque te fuiste De mis brazos Yo no me puedo aguantar Ya no sé cómo expresarlo Cómo decirlo Que ya no aguanto esta soledad Y yo sufriendo de amor Y tú encantada que no Estamos juntos como planeamos Dijiste siempre tú y yo No sé lo que nos pasó Que ya no quieres ni aceptarlo Lo que tuvimos Aquellos tiempos Cuando compartimos romances Caricias, bellos momentos Y... Estoy sufriendo en agonía Y tú estás feliz Creí que hoy me moriría Y aún sigues a ti en el dolor Y en mi corazón Y yo estoy hecho Un redobro Ya fuiste inspiración Hoy no tendré compasión Porque te fuiste De mis brazos Hoy es el final de este tema Después de todo No valió la pena Luchar por ti Por mí Por lo nuestro Y romper aquellas cadenas Te lo confieso Ya no soporto Más esa situación Tu aroma se quedó guardado Dentro de mi habitación Entonces dime ¿Qué va a pasar? Si todo lo que hago No puedo olvidar Te juro mi nena No puedo pensar En un futuro En el que no estás Te entregué todo Tu eras lo primero Tú solo buscabas Alguien con dinero Alguien que diera Un amor placentero Yo solo tengo Un corazón sincero Espero que te vaya bien En tu viaje Junto con él Sé que me va a doler Verte partir Ojalá que no le hagas lo que a mí Estoy sufriendo Estoy sufriendo en la agonía Y tú estás feliz Y que hoy me moriría Y aún sigo pasando bien el dolor Y en mi corazón Y yo estoy hecho Pero no sos Ya fuiste inspiración Hoy no tendré compasión Porque te fuiste de mis brazos Don Jarvis 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 Gracias por ver el video.